Bienvenidos a Meteo Windy. Con el vídeo de hoy queremos informaros de la situación que se va a vivir en los próximos días y durante todo el fin de semana en la zona sobre todo del Golfo de México. No vamos a hablar tanto del Caribe puesto que principalmente hay focos de atención como veréis en las zonas de las Bahamas como estáis viendo aquí por ejemplo ahora mismo en esta perturbación que el Centro Nacional de Huracanes está siguiendo. Tenemos aquí también otros sistema de baja presión de inestabilidad que también va a dar que hablar un poquito en los próximos días. Tenemos otra perturbación aquí que el Centro Nacional de Huracanes está indicando de que puede llegar a intensificarse. Hay un 60% de probabilidades y luego también se está viviendo una zona de bastante inestabilidad entre los estados ahora mismo de Tamaulipas y Veracruz en la zona que da al Golfo de México produciéndose tormentas que han sido puntualmente localmente fuertes y que pueden seguir produciendo tormentas fuertes y veréis por qué en los próximos días. No vamos a hablar tanto del Caribe ni del Atlántico porque ya hemos hecho un vídeo esta mañana hablando de todas las posibles sistemas que se pueden presentar para la próxima semana y además porque el modelo GFS no se ha actualizado desde hace 14 horas. Entonces para hablar de un pronóstico a largo tiempo sin tener el modelo actualizado desde hace tanto tiempo es mejor ser más cautos y ya veremos para los próximos días y para los próximos vídeos todo lo que en este vídeo que hemos dicho esta mañana que muchos seguro lo habéis visto y si no os ponemos ahí el enlace lo podéis ver pues ya iremos viendo claramente si se van cumpliendo todos esos pronósticos. Mirad ahora mismo el centro nacional de huracanes si ponemos el mapa de avisos que nos da o de seguimiento de las perturbaciones veis que aquí hay dos dos que como veis esta se dirige hacia el oeste las probabilidades de que se forme algún tipo de depresión tropical es un 20% y esta tiene un 40% de probabilidades y también su trayectoria es oeste noroeste luego por lo tanto ambas las dos una sigue dirigiéndose hacia el oeste por lo tanto va a seguir en el golfo de méxico y la otra se dirige hacia allá hacia esa zona del golfo de méxico y por lo tanto vamos a ver de qué forma puede afectar a toda esta zona y al mismo tiempo hasta dónde puede llegar. Mirad en cuanto al pacífico el centro nacional de huracanes nos indica que ahora mismo hay aquí un 60% de probabilidades de que esta perturbación pueda llegar a desarrollarse también en alguna depresión tropical pero nos dice que puede ser para el fin de semana o para la próxima semana y como se dirige en dirección oeste noroeste pues aunque se dirija aunque se forme una depresión tropical pero como se dirige hacia el oeste noroeste nos da la tranquilidad de que no va a afectar a zonas habitadas y que por lo tanto aunque se intensifique parece ser que no va a ser ningún tipo de problema para los próximos días. Vamos a ver todo esto más detenidamente en windy para que podáis ver claramente qué es lo que podemos esperar. Mirad en primer lugar aquí tenéis la perturbación de la cual os hemos hablado una de ellas de las que hemos dicho que claramente se van a seguir dirigiendo hacia el oeste aquí tenéis la otra vamos a aumentar un poquito el zoom en esta otra veis que durante el día de hoy ha estado dejando tormentas importantes en toda la zona de las bahamas y al mismo tiempo también en toda la isla de cuba como veis repartidas por toda por toda la isla de hecho si ponemos ahora mismo el mapa del radar veréis que también tenéis ahora mismo se están produciendo estas tormentas en este momento que estamos grabando este vídeo en toda la zona sur y sureste de cuba y al mismo tiempo todas estas que estáis viendo aquí en la zona de florida. Bien lo que hemos dicho es que podemos esperar claramente según nos dice el centro nacional de huracanes y al mismo tiempo lo que nos dice los modelos es que estas estas perturbaciones que estamos viendo una esta de aquí y la otra que está aquí que es menos intensa se van a ir trasladando claramente hacia la zona del golfo de méxico. ¿Qué podemos decir de la otra que tenemos aquí abajo? Mirad esta otra veis que ahora mismo pues está dejando alguna racha claramente como veis aquí del orden de los 50-60 km por hora en todos los estados como veis aquí pues claramente de Oaxaca, Guerrero, Michoacán bueno pues en esta zona puede que haya ahora mismo rachas intensas de viento pero como se va a ir aunque sea fortaleciendo trasladando hacia el oeste todo indica que para allá mañana tal vez esas rachas de viento van a ir disminuyendo incluso también puede que no se generen tantas tormentas como se han generado en el día de hoy. Aquí veis como en efecto se va a ir intensificando para el fin de semana pero como veis también se aleja luego por lo tanto no nos preocupa mucho puesto que se va alejando y por lo tanto aunque se intensifique no hay zonas pobladas sin embargo quisiera que notarais que por ejemplo para mañana veis toda esta zona mirad toda esta zona que hay de la frontera entre el estado de Tamaulipas y de Veracruz veis que hay unos vientos que son también racheados intensos que son cálidos que son húmedos que vienen del golfo por supuesto de la parte del norte del golfo de México y estos vientos al chocar y al entrar en tierra firme en tierra seca pues entonces van a producir tormentas en toda esta zona de hecho lo vais a ver ahora mucho mejor cuando pongamos el mapa de pronóstico extremo que nos ayuda a visualizar mucho mejor los cambios posibles importantes que podemos experimentar en las próximas jornadas mirad vamos a ponerlo y mirad en primer lugar si ponemos el mapa de viento veis que ya para mañana el viento en esta zona pierde intensidad pero sin embargo en la zona del estado de Tamaulipas y también un poquito en el estado de Veracruz los vientos van a ser intensos y estos vientos intensos lo que van a generar son lluvias o tormentas que localmente pueden ser fuertes de hecho si ponemos el mapa de lluvias veis que toda esta zona aquí lo veis Tamaulipas la costa y luego ya en la zona de Veracruz en su interior también veis y en otros estados del centro veis claramente de cómo aquí se van a producir tormentas que son más fuertes de lo que realmente es lo habitual para esta época del año en esta zona de tal manera que si ponemos el mapa de acumulación de lluvias vais a ver cómo para los próximos tres días toda esta zona de la costa que da al Golfo de México hay incluso posibilidades de que se alcancen precipitaciones importantes luego por lo tanto tres días de lluvias que pueden ser intensas recordad puntualmente no sabemos exactamente en qué zonas pero en toda esta zona localmente puede haber tormentas que puedan ser puntualmente fuertes así que por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta por otra parte mirad lo que va a ocurrir con estas dos sistemas que se están observando ahora mismo en la zona de Florida y de las Bahamas mirad si ponemos vamos a poner el mapa de rachas de viento y vais a ver cómo se van a ir trasladando hacia la zona del Golfo en los próximos días vais viendo aquí veis cómo se intensifican los vientos en esta zona y veis cómo esta otra que estaba aquí también se intensifican sus vientos y que entran en la zona de Florida veréis cómo va a pasar por Florida y va a dejar como veréis ahora a continuación vientos en toda esta zona importantes y al mismo tiempo lluvias importantes y veis cómo la otra el otro sistema que se iba trasladando hacia el oeste va a ir bajando probablemente por toda la costa del Golfo de México de tal manera que vientos fuertes en toda la costa van a dejar precipitaciones que van a ser importantes durante los próximos tres días en toda esta zona de tal manera que si vemos ahora mismo por ejemplo el mapa de las lluvias veréis mirad para mañana lluvias como os he dicho en esta zona lluvias que dejará esta de este sistema en la zona de Nueva Orleans y para mañana todavía más lluvias en la zona de las Bahamas y que se van a ir intensificando poco a poco en el estado de Florida para el sábado veis cómo se van trasladando hacia el oeste todas las precipitaciones y para el domingo seguimos ese traslado de precipitaciones por toda la zona del Golfo de México de tal manera que veis que para el lunes prácticamente toda la zona de la costa que da tanto de Estados Unidos como del Golfo de México va a estar constantemente recibiendo lluvias en forma de tormentas por toda esta zona de hecho si ponemos el mapa de las lluvias lo veréis aquí tenéis como para a partir de prácticamente ya mañana se intensifican todas las precipitaciones por todas estas zonas y luego después veréis que a lo largo del fin de semana va a continuar entrando más lluvias más precipitaciones y más tormentas por todo el Golfo de México en la zona del Caribe sin embargo el tiempo va a estar más tranquilo sin embargo en Cuba todavía las precipitaciones y las tormentas mañana pueden ser importantes pero sobre todo notad como toda la costa tanto de México como de en este caso de Texas, Luisiana, Florida todo lo que da el Golfo de México veis claramente la inestabilidad y las tormentas que se van a producir durante prácticamente el fin de semana así que esto era lo que queríamos deciros dos perturbaciones que hay aquí rodeando prácticamente el estado de Florida van a estar muy activas y van a dejar muchas precipitaciones y tormentas en el estado de Florida mañana hay que tener precaución sobre todo en la frontera entre Tamaulipas y Veracruz y va a seguir lloviendo durante el resto de prácticamente de semana y el principio de la próxima y sin embargo la perturbación que teníamos en el Pacífico en la zona sur esta de aquí pues como veis se irá trasladando hacia la zona del oeste ya para el lunes y el domingo y por lo tanto no esperemos que deje problemas en los estados que dan al Pacífico de México por lo tanto espero que este vídeo se haya aclarado un poquito la situación que se espera para los próximos días y en cuanto al Atlántico pues ya os iremos actualizando la información a medida que los modelos se nos actualicen puesto que ahora mismo como os he dicho hay uno que todavía está prácticamente inservible podríamos decir así que gracias por seguirnos y como siempre nos vemos en otro vídeo